Cuba Información La campaña mediática contra Venezuela se centra desde hace meses en una supuesta crisis migratoria en aquel país. El culpable Nicolás Maduro. La solución inevitable, una intervención internacional humanitaria. Los grandes medios lanzan cada día mensajes de impacto sobre una ola, una avalancha incontrolable de personas que huyen de Venezuela. Cierto que las sanciones han provocado una crisis que genera índices de migración desconocidos. Nada comparable, sin embargo, con los más de 5 millones de colombianas y colombianos que acoge Venezuela. Sin que, en este caso, se haya hablado jamás de crisis migratoria. Un solo ejemplo de la guerra psicológica. La mayor parte de quienes atraviesan la frontera desde Venezuela hacia Colombia no son migrantes. Son personas que se desplazan para comprar productos que debido al contrabando y al acaparamiento de las mafias escasean en Venezuela. Pero regresan. Sin embargo, cuando las autoridades de Colombia provocan largas colas en la frontera a las que acuden solicitos los medios de comunicación, se convierten en la fotografía de la supuesta crisis migratoria venezolana. Este esquema de propaganda de guerra ha sufrido en las últimas semanas, sin embargo, un serio revés con el plan Vuelta a la Patria. Un programa de vuelos gratuitos del gobierno de Caracas para quienes desean regresar a su país, tras no haber visto cumplido su proyecto migratorio. Hoy, los consulados de Venezuela en Perú, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia y Argentina, reciben una media de 100 solicitudes diarias de retorno y más de 3.000 personas ya han regresado. El plan, que durará varios meses, es un duro golpe a la mentira de la crisis migratoria. De ahí que la guerra de propaganda contra Venezuela en los medios internacionales se haga cada día más estridente.